Hola, muy buenos días amigos, bienvenidos a mi canal Agricultura, Medio Ambiente y Entretenimiento. Hoy estamos, como no, en el campo. Estamos aquí tratando para el del Octococcus Averiae, una plaga más devastadora. Hoy es sábado y como siempre, aparte de darnos por el saco, nos toca trabajar más, más y más y ser más esclavo todavía, gracias a las administraciones que permiten que entre en plagas y nos quiten las materias activas eficientes. Aquí estamos tirando cagajones de perro para asustar al contonete del Octococcus Averiae. Estamos en un régimen de semi-esclavitud que ni los sábados ni domingos podemos parar de trabajar. No podemos dejar de estar ni un día solo trabajando. Por culpa de esta gente que quieren que seamos esclavos. Están asfixiando al mundo rural, quitándonos las herramientas para poder trabajar de una forma eficiente y nos toca fumigar muy despacio productos que no hacen prácticamente nada y estamos todos los días fumigando, fumigando y fumigando. Ahí están los naranjos. Y es lo que he dicho, estamos tirando cagajones de perro para asustar al del Octococcus Averiae. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.